¿Está bien tacuache? Eh, buen dejo esto en stream Ah, o sea, ver si es o no Y ya está aquí en mi stream, yo no sé ween A ver, te voy a ma... O sea, mira lo que te envié Mira el mensaje Y dime si sí o si no A ver ¿Es ese? Sí Te digo wey, ¿ya viste como sí? Ja Eh, pendejo, yo que sé ¿Qué? ¿Sabes con quién estás jugando tú? Rocket Tú, Digo, Atacos Tú, estás duro a seguir Estaba con el Dante Entonces esos wey Iban en 1'10, estaba el Benítez 1'7 wey, me dropeé 19x para poder ganar 19x Mala, a ver eh Ya vas que mejor ven a matar a las putas persas wey Mira, aquí está la foto Mira, el Dante 3'6 El Benítez 1'7 El Zorcist 3'7 Y un niño que se llama Pintito Pito, Pintito 4'6 Vaya Yo en la mañana les gané a esos weyes con el Lalo Yo también les gané Al Kevin ese Le sacamos un 5'2 Llévate todo Rocket Me llevo yo a Sofia Verga, me quitaron todo Hombre Ah, pues así estamos bien eh De hecho Si, con granada Nada más una Nomad, ¿no? ¿Quién la cambia tú, D? Pues yo diría que el Sledgeville, la neta Si, si, yo lo pongo Yo lo pongo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A la verga Hey wey, tu Rocket Ese vato me quería pagar Mande Tu Rocket Me quería pagar puta 6 dólares wey Por subirle una puta cuenta a Diamante wey Que lo mando a chingar a su madre El vato ese Eh, o sea, ya sabes, no digas nombres Solamente Recuerda De lo que estábamos hablando hace rato De lo que te envié No, pues lo que te envié Lo que te envié Lo que te envié Ajá, sí Y dije No mames No mames Le dije Le digo Mínimo 25 wey Cómo No digas Chivirricadas Mínimo 20 Le dije No te pongas de momchivi A la verga que pego con mi DPI Esto abajo wey Yo más amor Ah, amor Like Amor Ey Ya cae 99 98 Ey, vamos Vamos a hacer rápido el plantar wey Vamos a jugar rápido el plantar Algunos la hatch un corto Uno que se cae rapeando Ey, manda, si nos dan exception tío Me voy a caer en todo Ey, Capcan puso Capcan puso Capcans arriba wey Apelos están reforzando la hatch Hagan prefire a la ventana Hagan prefire a la ventana Rápido 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 Puta dura sin ir a alguien Como el siguiente Como el siguiente Como el siguiente Ey, me están haciendo chain snipe eh Ey, me van a quemar las cargas eh No digas, perradas humilde Ahí está wey, tienen abierto eh Acá abajo wey Espera Pues lánzalas acá, ven humilde Yo te digo palabras Yo se matarle Yo se matarle Vas a abrir aquí Yo se matarlo Yo se matarle Al que va a quemar eso Ya, ábrele, ábrelo Me ocupo que me abran este castel Me ocupo que me abran este castel Sofía, 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 Tacos Dale, abre, abre Mande Ábreme este castel Abreme este castel Espera que no pueda No digas perradas wey No digas que no puedes No digas que no puedes Abreme este castel Tacos Ya voy No me interesan porque me asustan Me dorneo Me dorneo Abreme este castel 5 ton de yeo Capcan, no hace ping wey Capcan No hay que asustar Hay luché de tacas Qué pene con las doble que hay Que pene con las doble que hay Tengo emoción Tengo emoción Tengo, ¿Está en charge? ¿Está en charge? Tengo una baja de Hatch wey Está rando pixel wey Está rando pixel No puede ver, no puede ver Es obvio idiota Capcan una baja de Hatch Tocado Capcan wey ¿Me pueden revir? 50 vio de Capcan eh Hay uno caja Ay wey Maniquis Eh la cabera, la cabera Bajo a Rojas La cabera Bajo a Rojas Cada uno cajas Estoy feliz en la operativa ¿Es verdad que solo quedo yo? Sí Sí Está viendo la cámara Uno cajas y una baja en Hatch wey Aguante izquierda Aguante izquierda No No Niño ¿Pero que solo quedo yo? ¿Qué pedo? No le agarré un pixel wey Nadie me vino a reír ¿Qué pedo? ¿Mate a dos? ¿A quién es? ¿A quién mate? Maté a Clémor Ah No mames que pendejo Pero wey La de la Clémor La de la Clémor Ajá Fue gracias a mi puta Clémor wey Te dejé ahí una wey Y destruyó la misma Y comé la tuya ¿Y qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos lo vimos? Quédense el Thermite No te lleves ahí Llévate el Thermite Llévate el Thermite Nigga Crap Thermite bro Mate a dos Ey humilde ¿Sabes jugar Monty? No wey Puta madre cabrón ¿Por qué pena? No tengo carga Oh llévatelo Llévate Monty Cándatelo por la noma Rápido, rápido, rápido Uy Ey, no vamos por el contra Chirricuchini Ey, agarró el garage o qué? Sí, pero Nosotros O sea, agarras garage Hasta que abramos el bridge O sea, mientras quédate afuera Dronea bien Garaje Que te ayude el Que te ayude el basquets A empujar el garage Pero hasta que abramos primero el bridge wey Mientras quédate aquí afuera wey Bueno Es hermosia Tiene una garra Me agarró el dragón wey Tuta durosini Van por arriba Hola Hola ¿Cómo estás? Ey, Jagger noventa ahí Ah, no lo di Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Cómo eres malo eh? ¿Y vas bueno? Ok wey llevo dos Y Trrrrrrrrrrr Tu ta duras en ir a alguien Venga, venga, venga Venga, venga Rápido, venga ¿Abro la pared de garaje o no? Ay Pero abro la otra primera wey Por si te la queman Abre el ché, agarrése de ustedes Yo escuché a ganar Creo que ni tienen rota wey ¿Vas a abrir pies o? O... Sí, pies, pies, pies Y abre en medio Abre en medio Pies, pies, pies Espérate No, 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 no Pies, pero yo te digo, espérate Espérate Yo te digo Sí, porque me haces F4 a la verga Fíjate que ahorita hay gente Están volando No, no, ahí se importa Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Abro ahí? No, 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 no No, 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 tú no, tú no El vato ese Tengo lesión en el garage wey Está en pin Ya, abro en medio, no Abre, abre, abre Ya, lo que sea Me voy a apuntar a un chiquitle A mi ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ay, wey En estos no los puedo creer wey ¡Ey! No mames esta Diga el carajo Empieza a pocharle wey ¡Qué putas la guía ahí wey! Se la guía a pindecar ¡No mames! Verga, güey, no podía apuntar y no podía mover, what? Nah, güey, ya volvió, güey, güey. Nos van a dar putas cuchimis, güey, qué mierda. Montaña, revive mi montaña. Espérate, no puedo, verga. Tengo lesión y tengo este pendejo arriba. Ya mataron al de garaje, el de garaje está muerto, el de garaje está muerto. Deja revivir a este, verga. Ve rápido a revivir ese. Si se lo hacen, güey. Ey, ataca el garaje con el montaña, tú, Vázquez. Y que este güey se quede en bridge. Me metí corriendo por el puto bridge, güey, pero me laggeo, güey. Y se me hizo para atrás y para adelante, güey. Hay un guací, güey. Piencen a pusear, güey. Hay un guací, enfrente de ti son dos. Vas, pusea, 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 pusea. Empieza a pusear, tú también, Vázquez. Mira, cuando yo te diga, tú. Cerca. ¿Por dónde? Ay, está en azul, güey. Está en azul, azul. Esa escalera, güey. Tengo llegar aquí en ping, güey. Métete a plantar pegado ahí a la derecha, tú. Tú, Vázquez, pegado a la derecha, ahí planta. Ahí, ahí, ahí plantale. ¿Saben que estás en stream o qué verga, Rocky? Sí, güey, pero en directo a alguien mejor, güey. Y te sale rápido, Vázquez. No, güey, púbrelo. Tenían otro rojo, tenían otro rojo, güey. Salte, salte, salte. No de la kill, hombre. Eh, no se la desa ese puto oro del exception. No se la desa el exception. Que te mate ese jagger, que te mate el jagger. Güey, se la dio bien culero el saco, güey. Es una pendejada, güey. O sea, no mames, cabrón. Estas son perraros, güey. Me la... Ay, no, güey. Ya, dame la... Me hubiera hecho la play, güey. Me hubiera hecho la puta play, güey. Literal, güey. Venga, va, entonces se saca, güey. Vamos a... Eh, ¿van pa' dinero, güey? Van pa' money, money, money. Money, money, money. Humilde. No había... No había nadie, güey. No había nadie, literal, güey. Me metí ahora corriendo por el bridge, güey. Mataba al del pendejo del garaje, güey. Y al... Al otro puñetas que estaba allá atrás, güey. Dale verga, cabrón. Esto coraje, güey. Oye, si perdemos esto, estamos eliminados. Tú... Sí, güey. Es eliminación directa, güey. No digas, mamá. Entonces, ahí comenos las pilos a la verga. Ya, 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 pendejo, sé. Es que yo no puedo jugar bien en el stream, güey. A lo mejor yo lo quito, güey. Yo me pongo todo nervioso. Me pongo como... Me pongo como logic. Bien, bien... A la verga. Y luego le hago... En la quinta. En el hatch, güey, van a jugar desde abajo, desde... Y ya. Güey, el Tacos como se murió en la verga. Ay, güey. Güey, pinche Tacos, mira mis putos puntos. Güey, quítale sin, güey. Tacos, mira mis puntos por tu culpa, la verga. Hazle Sherplay mejor a tu novia y ya. No, no puedo. Mira que voy a ver mi stream. Ahí ve tu stream, ¿verdad? Que es que mierda. Por eso. Porque vea el sin normal. Ah. El spin del caster, güey. Ah, sí, no. 10 puntos por la culpa de Tacos. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces, güey? Ya, justo ahí. Pues hay que... Están jugando miras. Ustedes hagan backpush. Yo voy a jugarle por la hatch. Yo puedo jugar por la mira, güey. Nada más dejen el uso de la tira. Tres. Tres, voy a jugar arriba. Y ventanas. Ya, sí, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. La brilla, mira. La brilla, mira. La brilla, mira, eh. Ahí sigue Bandi. Tú, roquete. Te lo mató. Lo mató. Lo mató el excepción, güey. Chino, chino. Eh, está 25. Está 25. Está 25. Eh, Bandi está en logística. Ya lo han quedado, eh. No, no, no. Está en ping, güey. No, no, no pique. Ya me ha matado. Güey, ¿quién es ahí? El doble Pable. Güey, ataquen ustedes por dinero. Eh, ataquen ustedes por dinero. Ataquen por dinero ustedes. Va, va. Ya, 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 ya. Uy, me llevas defuse, güey. Güey. Sí, güey. 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 Bien. Méte tu humilde, méte tu humilde, méte tu humilde, méte tu humilde, méte y a la derecha, méte y a la derecha, méte y a la derecha. No, pero por ahí no, pindejo. Oh, heré, humilde, ahíáis, juéganle la mira, juégale desde la mira. Bueno humilde, heateda. A tu izquierda. Vasquez, Vasquez, en el cuarto de tu izquierda, en banderas, en tu izquierda. Ahí Vasquez, tienes diez de vida. Cuenta. Diez de vida, diez de vida ese bandit. ¡Prente, frente! Corran, 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 bien wey, se la van a sacar de buena cabrón, a huevo Buena A huevo cabrones, buena wey, se rifaron a la verga Muy rico y con la twitch a la verga Bueno melde, te rifaste Bueno melde, que no te tenias que meter por ahi pero pues te rifaste pa la neta La verga wey, dijiste metes pero no se por donde wey No, pues por la ventana donde habias matado el jagger, parecia que te ibas a meter luego luego, ya estaba limpio todo ahi Verga, verga, verga No, pero Van abajo Si no? Si No se wey Ya ganaron CCTV wey, van abajo gym wey Creo que van abajo Nomad, nomad, nomad Agarrate wey Agarrate wey No, ya hay nomad Ah Buena, buena wey Wey que al lado del bandit tuvo otra cosa Bueno, bueno Wey tenia 10 de vida wey, lo deja 10 de vida TABLO Wey Cuando me metí en gimnasio que me topo al castle de frente a la rotacion Y que me caigo por el hatch wey Debo por el, también wey Simplemente me, debo por el hatch wey Debo por el,ome salvo la rota Y debo por el hatch wey Debo por el hatch wey El hatch wey, me peak yo la mira el el castle wey Si wey Me debo por el hatch wey La mira tambien pique ahora a verga Debo por el hatch weyn A mi salvo el hatch wey Nomad, di que te caiste a la verga Eh wey claro Y Lucas, si lesoning un runh jones Abajo donde estan, no va estan abajo Estan abajo Abro la pared de garaje, me trato de llevarme unos tres, por ahí por azul No, no, eso es normal, eso es normal Gronea humilde, gronea la puerta abierta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Abajo? Abajo, pero hey, jueguen la normal, jueguen la normal Vázquez Si, 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 no, no, no Cieró la puerta, wey Hay capkan, wey Tombaron algo, wey, no sé qué fue, wey Una aeronave Creo que hay uno aquí en cocina, espérame Aguanta, aguanta Tienen escapan aquí, en la puerta Ajá, ¿qué más? Dronea tú, dronea tú, yo los quito Ahí está uno, el cap con ahí, pero aquí está, buen pin En la puerta de pasillo En la puerta de pasillo, güey No hay capcan aquí, está limpio Vente a abrir la hatch Uy, se va Droneo... Droneo... ¿Vas? Atentos con el C4 Ah, ya está el Terrier allá abajo Y me deja Injur, güey Ay, no puede ser Imagínate que la gente esconde tu nombre No puedo ir ajar, güey Abre tierra, abre tierra, abre tierra, abre tierra Abre tierra, abre tierra, abre tierra Hay alguien, ¿me puede dronear, güey, para matar? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está dronando? Hay una a la derecha Tira a Capcan, muerto Capcan Tira a Capcan, muerto Capcan Al fondo, al fondo Y a tu derecha tienes a la Melusi Güey, el Cácerle está no de vida El Cácerle está no de vida El Cácerle está limpio, pero tiene Cácerle, güey El Cácerle está no de vida, güey No se le ve la vida al Cácerle, güey Blitz ¿Por dónde puchamos, güey? Por main Güey, literalmente el Cácerle, tío Uno de vida, güey, ni se le ve la vida Hay una moto, hay una moto Roqueta al fondo, roqueta al fondo, roqueta al fondo Roqueta al fondo, roqueta al fondo Vayan por el Cácerle, tío Yo estoy yendo por azul, güey Necesito que tumbes a Melusi este, güey Cácerle también, güey, a mi izquierda, a mi izquierda La Melusi sigue aquí La Melusi sigue a la derecha No, 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 no Mírala de la vida, güey Está pegado a la izquierda, güey Bajo el Hatch y el Cácerle Sí, a la derecha Tres a la derecha, cabrones Es que, ¿Por qué no pueden abrir los Hatches, güey? Abran el de moto Dios, hay, güey Me parece que son una mamada, güey ¡Ay! 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 Ya salimos de bloquear Vámonos de dinero Sí, creo que sí Ya desbloqueé dinero Verga, vaya, deja el que hace la una de vida Eh... ¿Pasarte termo y tú? Sí, 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 sí ¡Ay! 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 Este mapa lo vamos a perder, güey! ¿Cuántos mapas son? Es que este mapa hubiéramos agarrado defensa, güey No es bueno Verga, güey, ni siquiera nosotros ni siquiera dijimos mapa, güey, ¿qué pedo? ¿Quién eligió? No sé No sé ¡Qué mierda, güey! Dejen de elegir por nosotros, póndanos a nosotros, güey Oye, sí, güey, ¿qué pedo? ¿Quién eligió este mapa? Eh... Sí, ahí estuvo haciendo este baneo, güey Se vieron quitando todo, güey Pregúntanos, güey Siempre... Siempre trata de dejar, güey, mapas... ...que nos beneficien en ataque, güey Sí, güey Sí, güey Porque nosotros siempre vamos a empezar atacando, siempre, güey Sí, ¿qué más? Pau, güey No, deja eso, güey Pregúntanos, o sea, ustedes eligen el puto mapa y luego ni jueguen, cabrón No van a especular nosotros Ven, Rocket, si necesito, si eres Ash Antes de que te vaya rápido, ven Sí Vas a lanzar varios tupos por aquí para que quites el mute Espérate, espérate, déjame... No, 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 no Ya, con este, gracias Lo lo abrió por abajo también, güey Dale, dale Abre, abre, abre Lo vas a meter, vas a matar al baneo Bueno, te dije Ahora sí, abre, 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 abre Te valió pico Je No se murió No se murió Hay un escudo en el garaje, güey Enjure Enjure en el garaje Si le rusiste al escudo, lo matas Buena Buena, planta, 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 pegada a la derecha, planta pegada a la derecha No plantes en tipo No se murió Agua, es roque, chifo No mames, cabrón No hay Ya lo tienes, güey Ya lo tienes, güey Ya nada más rappelen para ver el defuser Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo No le piques, no le piques tú Vasque, no le piques tú No hay, no hay Verga, ¿cómo se me ve? ¿cómo se me ve? ¿Qué lulú? Ahí quédate, ahí quédate tú, Gus, ahí quédate, ahí quédate tú Corre, perra Tienes un chapo en ventana, eh Ahí viene, ahí viene, subido Subido, rojas, rojas Subió, ya, subió, ya, subió Me arremató De madre me metes a por el perro porque tengo que sacar el top kill de esa mierda No se hace el, ese, 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 ese No se hace el, ese, 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 ese En serio, pero el chatco Ah, güey, me la arriesgó, la arriesgó entrando por ahí Bueno, oscés, bueno, oscés Vamos, güey, si se puede, son bien malos Ay, también, güey, si no se mueren, está muy cabrón Vamos a jugar así, güey, le diste una puta bala en el pie, güey, a la frost y se quedó injured, güey Yo le dejé a 5 de vida, güey Neta, son pendejadas, güey, yo me llevo el termite a la verga No ma Ah, no ma Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí Erro que Si están ahí con tus humos podemos hacer una, una bien verga, güey, eh Es que Bueno, eso lo hago con el Con los güeyes estos, güey, con el Crisgón y esos güeyes, güey Que es donde que lanzan el humo, güey, en la bomba Como si estuvieran plantando en la bomba Lanzan ahí todos los E-Force y terminamos plantando pegados a la derecha, güey Y todos empezamos a hacer un chingo de ruido O sea, ni siquiera agarramos garaje ni nada, güey, o sea, plantamos en chinga Nada más hay que cubrirlo, obviamente, de la puerta y cubrir un poco garaje Pero podemos plantar a la ventana, güey, yo estoy bien laggeado, güey, yo me pongo que era en la ventana, güey Alguien, ¿ustedes strike tremolo o no? Yo, 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 tú ponlo en esta ventana Tienes 5 segundos Ya esta, tu... Ya esta Hey Tomagus, vas a plantar pegadito a la derecha, literal en cuanto te metes al bridge Ahí wey, pegado a la derecha, ok? Ok, no me dejes el defilso Viernes el deactivator Viernes el deactivator Ah, yo aviento los humos o que? Zarejo! Hay muerte Primero haz un hoyito nada mas Primero haz un hoyito nada mas Aquí Pero damos un hoyito y te quitas Ya, quitate, quitate, quitate Ya, se les quemó el si por eso es lo que quería Y ahora si, empieza a cerrar la linea Hay un escudo en pingo ahí en? Ta bien, ta bien, ta bien Se pusió puta Quítame, quítame la otra carga, Gus El otro es el lesión que falta, wey Quítame la otra carga, Gus Hey Gus, y ponte chingón, wey, te voy a ayudar a lanzar... No, 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 quédate ahí abajo, Gus, quédate ahí abajo Tres granadas, verdad? Si, wey Vamos a quitar el escudo, yo traigo flashbang, ahorita te ayudo a quitarlo Ya, lánzalo, 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 lánzalo Hay uno garaje, se lesion Tumana Vaz, mis plantas pegados a la derecha No, 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 wey, me entraron No, estoy lesionando Uno en rojas Bien, rojas No, el de rojas Hey Jäger, abajo Jäger en blue Bajo mío El otro se lesule, el otro se lesule Hey Jäger está en buen, wey ¿Dónde está el Jäger? Pueden revivir el del... Va subiendo Mises Levantame, Tacos Ay, ay, Tacos Wey, levantenlo para plantar, wey El Tacos lo dejó bien tocado El Tacos lo dejó bien tocado, está en otra bomba Está en otra bomba, ya está en otra bomba, Rocket Tacos Bien, cabrones Yo qué sé, wey Yo qué sé, wey Estoy todo ciego, wey, estoy bien lagueado, wacha El Rocket Mira, 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 mira Ay, no, wey, estoy todo lagueado, cabrón A huevo, wey A huevo, wey, sacamos Sacamos las necesarias, wey, ya Es defense, ahora sí, wey, por fin, cabrón Ay, quitaron BG Vamos, vamos a hacer impact Tú y yo, este... Voy a cambiar al Mih Sí, wey Voy a quemar, wey Yo también, yo también puedo, yo también puedo Yo también puedo Ah, pues ahí está Ah, cabrón Qué falta, qué falta No, me hubieras dejado cambiar a mí, culero No, yo sabía, wey Ay, carmen Fuerza 4 No, este pendejo No, este pendejo Perdón, tú, Tacos No, no me fijé, wey Se nos está volteando, wey No, está bien, está bien Pones, ponlos Pones, ponlos No, no sé Ajá, ni a ellos daría de ahí No, pues los voy a poner Yo por acá, ché, wey Yo por acá, ché Tú Tú Ayúdame a hacer rotación Tú Este... ¿Parte llamas? Tú, tú vas que Por si quieren pasar a... O sea, por si quieren plantar La rotación que es por aquí, wey Creo Aquí Aquí es la tú A ver, dos veces aquí, Tacos, paro Dos veces aquí Me 가지 De la vuelta El de la次a No me ag hero No, no, me pagHhi No, no, ya lo puse Aquí hay Aquí hay lá En laOK Túnel Magnet, защiti nos Vrág получился de-activator OCHRANIAJAYTE ZARIAD ZERRASULEVA DOKHEMO PRIMER URT 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 ¿De quién es ese C4? Mío Mío, yo, yo No sé ni siquiera si van a hacer un bridge o no O hasta la caja Déjame checar el fin de las cámaras Si quieres tu ahorita aquí tu pascas No está en las cámaras güey Barero, mi mouse que todo Garaje y bar están limpio, quién sabe por dónde están atacando ¡Explode el C4! ¡Explode el C4! ¡Explode el C4! ¡Explode el C4! No mames, casi te lo llevas, güey Creo que ya está bajando maiser Tierra, 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 tierra Una escuda, ¿eh? Una escuda, güey Una escuda en tierra Montaña, güey Se tiene que quitar el... Se tiene que quitar el... Se tiene que quitar el... Eh, va uno... Bajando maiser, ¿eh? Tu... Tu... Tocos Ya me están abriendo... ¡Fuck! Pensé que no me veía, güey Me abrió un hatch de churche, me abrió un hatch de churche Ok, tengo la aguja cayendo de ese hatch No mames, las kids, qué pedo Yo lo maté, lo maté, lo maté Ey, pónganse verga para quemar ese hatch, porque se me hace que... Se van a meter maiser No tengo cámaras para darle call out, güey Ni una cámara, güey ¡Ey! Cúbranme maiser, o hagan hoyitos por si se pasan de maiser ¡Ya la tengo! El racket ya mató al carrero, güey Tengo la despegada, güey Puerta, la despegada Creo que ya se pasó para contigo, tú, un taco ese No, güey Sí, creo que sí Sí, ya tengo uno yo ¿Dónde? 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 Puro pixel, puro pixel No tengo cámaras para darle call out, güey Me están marcando, güey Me están exploteando, güey No, güey No, güey Aguas tierra, aguas tierra ¿Tierra? No, pues nomás haciendo A, güey No, pues nomás haciendo A, güey Bueno, Tacos, el Tacos tiene difícil ¿Uno más en main? Uno más en main, Tacos, el Slash está tocada, güey Creo Porque le pegó el... Yo tengo el fusero, güey Yo tengo el fusero, güey 20 segundos, Tacos tiene el fusero 20 segundos, Tacos tiene el fusero 20 segundos Sí, te va, te va, Tacos Ten main, ten main, ten main Ten main Cero pick, cero pick, cero pick Tienesla, no metes en la puerta, Tacos No vas a volver En la puerta, en la puerta Tranquilo, tranquilo Buena, güey, buena Buena, cabrones, eh, buena, güey Quise carla así, quise carla así, güey Quise carla así, güey Quise carla así, güey Quise carla así, güey Quise carla así con el humo a la vega los dos ¿Qué pedo, Valky? Pensé que no me veía por el escudo Es que estaba agachado, güey Pero me agarró Pixel Ah, güey Ah, güey Necesitaba hacer la del Pulse, güey Porque yo estaba cubriendo main Porque, güey Pensé que iban a... Ahí vamos, horrones Ojo, arriba, güey Ojo, ahora en garaje, güey No vayan a hacer rotación en garaje, paro, güey Ah, montaña, güey ¿Van a cambiar? Por eso me traigo el escudo, traigo No, 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 está bien Agarrense No, 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 cámbiate a guamai por jagger Hazme caso, hazme caso Guamai por jagger Ah, no, ah, no, pues está bien Como quieras Es que no, me gusta más el arma del ejército en culera, la verga Te voy a poner yo un escudo ahí, Vázquez Tienes que aguantar bien cabrón, garaje, güey Te voy a poner un escudo Igual te voy a poner en la boca, güey Te lo voy a poner También puedes ir la frost, no? Sí, sí, sí Ah, güey, no, 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 la frost te la voy a poner Pero... Pero... Pero detrás del escudo, güey Aquí tienes que llenar de todo Llena todos tus guamais, güey, aquí Tienes que cubrir con tu vida ese cepo, güey Olla bien, es el talta de abajo, no, garaje Am 순 cm No, nada más refuerzas, nada más refuerzas esas Nada más refuerzas esas Heatedranos Tienes trenes preparados, garaje Tag, pat No, no, pum, pum Voy a intentar, ahorita, sacarme una kidney A ver si me llevo al Mabrik o la nama, o algo, güey No, casi me llevó al Maverick wey Lo dejé a 10 de vida, 10 de vida, no se le ve la vida 10 de vida al Maverick wey, no se le ve la vida Esa era nomad, esa era nomad Ya regresate, regresate a la bomba, ya estamos igual en números Va a entrar a montañera Les ayudo wey, una bala wey, cualquier cosita se muere ese Maverick ¿Qué? Hasta con la carga de Andy Es que no me puede matar, cobre metal, cobre metal, cobre metal Vete metal tú, vete metal tú, humilde No te distraigas, no te distraigas tú, no te distraigas Aguas, aguas Está abriendo el termite, está abriendo el termite Agarró a Hugo, ¿dónde fue? No hay nadie para abrir, está arriba wey, el gato está arriba wey No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas Te va a puchar uno a la puerta wey, no te distraigas, no te distraigas Algún Call Out que veas, Rocket, con tu Pulse Espérate, sí, sí, espérate No te distraigas wey No te distraigas wey Espérate, espérate Afuera del riche no hay nadie, estacos Van para la ventana, van para la ventana Ese wey trae a tu caer No, vino uno para acá Mira, una canción Tu leyes Espera que volte a destruir wey Está bien, está bien, está bien, sólo pueden pasar por la ventana, está bien Qué garage wey No puede hacer bridge wey Habrá una construcción wey Hay una construcción Bridge, bridge, hay un bridge, hay un bridge Tengo una contra Montaña destruyó, destruyó la frente Te vio, te vio, te vio, te vio, te vio, te vio, te vio Hey garage, garage, garage Lo dejé a mitad de vida Lo dejé a mitad de vida Lo dejé a mitad de vida Ya está bien taco Vete para allá, vete para allá El Rocket ya le pegó wey varias balas wey Yo también ya le pegué wey Lo dejé a mitad de vida Si, si, el Rocket ya le pegaron wey un vergal de balas wey Ey Rocket vete El Humilde tiene Seafor Humilde, pégale el Seafor debajo de la ventana ya No, tranquilo wey El vato tiene que saltar wey Tranquilos, tranquilo Márcale la ventana No, ahí no es Humilde Ahí no es Ahí está la ventana Se metió, se metió Buena Buraco Unistosa Otrablea Camargo Bien cabrón Voy por el Topkiller Ey, voy por el Topkiller El Topkiller A la verga Quieres esos 15 dólares de más eh Papi, yo no estoy solo Jejejeje Va a poder, mira, va a poder Va a poder, mira 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 Eh, sabes que wey La nota Rocket Yo digo que te agarres Jagger wey Porque Si no, se los van a Los van a sacar de dinero Bien rápido De mi me van a sacar de la mira De mi me van a sacar de la mira Que me tienes a mi, tacos Papi Rocket Vázquez De seguro wey Que va a abrir esas leds La hatch wey Déjale pegado el C4 La hatch de banderas wey En donde pones tu la mira Ay verga Oh, que, que, que En donde pones la mira Pones la mira En la del bridge, no? Y abres la parte del bridge Y la otra Acá, acá, no? Si man Acá wey La pones aquí Y dejas pegado el C4 wey En la En la hatch En la hatch wey En la hatch wey O sea, en la parte de arriba En la hatch de arriba En la hatch de arriba Por el techo ¿Destruiste el drop? Dejo Sí Por el techo Verga, que parte Márcame wey A ver, le voy a poner contractivo Me dejaste Me dejaste confundido Tal cosa de la verga Ay p*** Vázquez wey, avait Ten wey Aquí tienes que poner una p*** Mira, y pon un p*** así Por aquí No, pues yo lo pongo acá, mejor Estoy tranquilo, yo no estoy nervioso Tienen que abra las patas de aquí de... Eh, no, 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 no Están durmiendo bien cabrones, están viendo la otra mira, güey La Twitch, la Twitch, güey O sea, están durmiendo ya, güey Se tiró la copia ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, en catch La maté Agua de la ventana Eh, viene por acá atrás, güey Proto en Twitter Me tumbaron Ventana, de escalera En escalera va a sonar la melusi si se pasa Ok, fin de todo Twitter Un rato Un rato Mira ese otro se está rando, eh Eh, ya caben Ya maté el carril, güey Miren, con el rector me te cago en atrás Abrir, humilde Sí, pero no pude, güey Le destruí una carga Bien No pude abrir, güey Bien Eh, ya uno por rojas, rojas Ya me abrieron, eh Vuelta el Thermite ¿Quién? Tengo defuser Los rojas, güey, están banderas, güey Pues ahí me mató Ahí estaba uno, güey No pude abrir, no pude abrir No pude abrir, no pude abrir No pude abrir No pude abrir el Thermite No pude abrir el Thermite No pude abrir el Thermite El Rocket me hiciste un flipazo al que esta afuera, ¿no? Si, el de arriba, güey Mate a la nomad y vio uno jugaldeando arriba y PRRRRRRRRRRRR Hagan impact, hagan impact, hagan impact No pues digan el elixir con que te vale matar Humilde quítate al smoke y lleva talento con gradadas Voy a rumiar eh, voy a ir por kills tocos, voy por kills Voy a rumiar por kills Ta bien yo voy a hacer spawn tambien Tu que pendejo no vas a ganar en el topkiller Hágase la verga Ok wey, si quisieras tener en el topkiller Haga yo wey, como ven El rocket lleva el segundo lugar hasta ahorita ¿Quieres el primer lugar? Uno de Skys wey No mames, si los de Skys son bien malos Como te esta ganando uno de Skys Un manco de mierda Un chapito en blanco ¿None por hatcha? Tuu, tacos como que... Que pedo, los escucho bien laggados ¿Como que es? Los escucho bien laggados eh, no los escucho Como que te quema el Aloncho para andarle tirando la partida No mames wey Puto Aloncho wey, es no el favor wey ¿De dónde salió? Que pende wey Ey, si me da gancha el trivich Me uno de los que puedes ver Ya todo pancha Porque tengo que ir ahí abajo Tengo que ir ahí abajo ¿Qué pasa? Tengo una rutina Tengo una rutina ¿Tengo una boda? Sí, tengo una cadena Tengo una escena Quema a su o quema a Yumi Como quieras wey Dejau y en tocar a la Ibana wey Ve tu wey No mames, abrió hasta acá wey quema, quema, quema No hombre, abrió hasta acá wey No, sí se cansé de quemar wey Nah wey, sí se cansé de quemar wey Ya a rocke Vete ¡Lanza el cifro afuera de la ventana! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Fue de la ventana! ¡Cabrón! Si te vi cuenta cuando la había lanzado Si te vi cuenta cuando la había lanzado hacia la puerta ¿Te dronean Rocket? Está subiendo cámaras Hay uno aquí adentro ¡Ey! ¡Tierra! ¡Tierra! Creo ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Cuánta vida tienes Ivana? ¿Lo dejé bien? ¿Tierra? No nos escucho ¡Tierra! ¡Hay uno! ¡Tierra! ¡Hay uno! ¡Tierra! ¿Abriéndome motos? Dos y dos, estamos bien Muerto a tierra, muerto a tierra, muerto a tierra Bien, bien, bien Matamos al Carrier ¡Maincers uno! ¡Uno en la hatch! ¡Uno en tu hatch! ¡Tu Goose! ¡Aja! ¡Maincers! ¡Dos en Maincers! ¡Dos en Maincers! El otro ya no sé dónde está Capitán Maincers, ¿eh? Se va a querer meter por acá, muerto El otro ya no sé El otro ya no sé El otro ya no sé Le doy Creo que hay uno azul Creo que hay uno azul Creo que hay uno azul Bajo Mainser Bajo Mainser Bajando Mainser ¡Ya hay dos abajo de Mainser! Los dos están ahí ¡Moto, moto! ¡Eh! La Ivana está en azul, güey! ¡Diganme! ¡Diganme! ¡Que la Ivana está en azul! Se van dos, se van dos, Gus Se van dos Ok Gus, tienes la pared abierta a tu izquierda Te ha quitado tocado, güey La Ivana está como sin nada ahí, güey ¡Buenos, Gus! ¡Buenos, Gus! ¡Apunda por arriba! ¡Arriba, Gus! ¡Cuidado! ¡Había tocado, güey! ¡Hay que irme tocado, se vete! ¡Bueno, güey! ¡Buenos, ruedas, ruedas! ¡Bueno, Roque! ¡Buenos! ¡Buenos, ruedas! es buena cabrones es la humilde wey yo ya me iba a matar a los que estaban en moto si estaba la Ivana con la puta paleta abierta en asunto y sin nada no dijeron nada wey me confié wey que bien jugada la costa chile eh the father Rocky good shit boy second place second place se ganó chat se ganó chat se ganó chat se salió el enzo el enzo ferrari wey ¿realizamos compas? decirle al essential se vale matar no 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 jajaja hola buena chicos buena buena ya excepción vete con jasmine tío eh con jasmine tu vieja yasmine estupido jajaja desecho desecho asi es cuando sucede ya excepción saca de saca toxic rocket de platino 3 excepción ya wey bien bandita bien jugada wey bien jugada wey gg 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 buena 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 tambien a mi wey tambien ohhh y envié la buena ay la jugada del rocket wey cuando salta a la ventana uy bueno como cuando salta a la ventana del rocket yo no tengo pil esta aqui en estudio ay colvito mande creo que se bajo eh ocho kills ok 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 cuanto quede no va no es mi el equipo pato ya no estaba ahi si se habia bajado oh quede ay wey nos iban ganando wey nos iban ganando 1-3 y le remontamos 7-3 a la verga ya ven mi anti recoil claymore mira ahi se va a llevar una kill hola cero recoil si es la finca yo no tengo si hay abajo hay una eh abajo hay una te va a subir por rafas ahi aguanta wey tengo todo controlado me avisas tu dante si se pasan a las main wey no ya mañana arre wey eh no me cagan los oros wey porque si me meto a jugar en la cuenta de de fer wey perdemos una lana quita como 60 la verga a peper la vi me mató a peper la me mató a peper a peper Gracias por ver el video.